Tafalla Tafalla es una ciudad y municipio de la provincia de Navarra, situado a 35 kilómetros al sur de Pamplona. En la llamada ciudad del Sidacos, o Tubala, durante la dominación romana, podemos admirar la iglesia de Santa María, de tipo románico, y especialmente dentro de ella el magnífico retablo que adorna el altar mayor, máximo exponente, de la obra del genial artista Juan de Anchieta, así como la sillería del coro, datada de 1760 y la popular escultura inacabada de San Sebastián, siglo XV. Destacan también la iglesia de San Pedro, que es la más antigua de la ciudad, 1157. Su interesante portada principal de cinco arcos apuntados se encuentra muy deteriorada. En su interior se conserva el retablo de la visitación de estilo gótico, atribuido al pintor Joaquín Oliveras, así como varios de estilo barroco. Merece la pena visitar el convento de la Purísima Concepción, o de las Recoletas, el más suntuoso de la ciudad, 1673. El convento de San Francisco, fundado por Leonor de Foix, alberga numerosas obras de importante mérito artístico.